Mi nombre en efecto es Fabián Azein, su presidente del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio del Sistema Distrital de la Secretaría de Cultura de Bogotá. En este momento hicimos una gestión en conjunto con la Administración Distrital, en conjunto con el Sistema Distrital y una debilidad que se hace a través del Consejo de Arte y Cultura en este tema del COVID-19 y la pandemia. Hemos hecho una cobertura en un primer senso cultural hacia los y las artistas locales de todos los hábitos de expresión artística. Nuestra intención y nuestro apoyo va enfocado a aquellos artistas de todas las oficinas de USAGEN, articulados al sistema y a la base de datos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Tienen por ayudas 80 iniciativas. La primera base, este es un primer trabajo cultural que se hace con la localidad, pero se están gestionando otras ayudas para tener una más cobertura global. ¿De cuánto tiempo estaríamos esperando la otra ayuda? Se están haciendo estas primeras entregas y no, creería que en un mes, máximo, máximo dos meses estaríamos. Realmente este es un proceso que se ha hecho con un plan piloto en primer lugar, cubriendo a los primeros artistas, pero realmente el llamado es a una cobertura global. Sí, se está iniciando. S 140 de la ciudad de Indonesia. Gracias.